¿Cómo le va, diputado? Hola, Juan, ¿y cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo bien, vos? Bien, bien. Viendo algunos números en parte del proyecto que usted encabeza que me sorprenden. Como por ejemplo que el 60% de las tierras en el territorio de la provincia de Santa Fe están manos del 0,06% de la gente. Que paga lo mismo alguien que tiene 200 hectáreas que alguien que tiene 15.000 hectáreas. Lo cual es un delirio, ¿no? Pero es una discusión que se ha intentado discutir en varios momentos, ¿no? Y que nunca se avanzó. Sí, sin lugar a dudas. Me parece que la concentración de tierra ha tenido un crecimiento parecido al del proceso económico en términos de tener cada vez más, menos personas. Si uno se fija en los censos agropecuarios, en el año 2008 en la provincia de Santa Fe había unos 26.000 propietarios productores y 10 años después, en 2018, el resultado es menos de 20.000, 19.500. Lo que está pasando es que hay un proceso fenomenal de concentración de la tierra, además de una actividad más basada en la renta o en la producción de la tierra como renta y no en la producción con los parámetros que muchas veces podemos referenciar la actividad agropecuaria. Y además, como decís vos, el sistema impositivo argentino, el sistema impositivo santafesino, de alguna u otra manera, es un sistema inequitativo, distorsionado, porque termina generando un tratamiento prácticamente igualitario entre los pequeños productores y los grandes productores o los grandes poseedores de tierra. Así que me parece que aprovechando esta coyuntura excepcional de la pandemia, hay ciertas discusiones de fondo que se pueden empezar a dar y nosotros queremos dar esta, digamos, claramente. En primer lugar, queremos cambiar la matriz tributaria de la provincia de Santa Fe, porque Santa Fe es una provincia que, como la mayor parte de las provincias argentinas, tiene la gran mayoría de sus recursos dependiendo de la nación. 67, 68% de los recursos que entran a las provincias son nacionales. Apenas el 36 o 37% son recursos provinciales. Y de ese 37% de recursos provinciales, el 70 o el 80% son impuestos indirectos, mayormente ingresos brutos, que graban una actividad económica, pero que tienen muchas veces el riesgo que se trablaran sobre el valor del producto final, parecido a lo que pasa con el IVA. Apenas el 10% se recaudan impuestos directos, es decir, impuestos que van directamente sobre la riqueza y que persiguen a los que más tienen, que son el impuesto inmobiliario y el impuesto de las patentes a los automotores y a las grandes embarcaciones. Lo que queremos hacer es hacer crecer la cantidad de recursos propios y directos y tratar de, bueno, tener una segmentación entre los que pagan más porque tienen más y los que pagan menos porque tienen efectivamente menos. En el caso de la actividad agropecuaria lo que estamos planteando es la reducción del 50% del valor del impuesto inmobiliario rural para aquellos propietarios que además producen en su unidad económica agraria una actividad de chacra mixta. Es decir, para aquellos productores que tomando su unidad económica agraria hacen agricultura y paralelamente ganadería, lo que comúnmente uno conoció como actividad de chacra en algún momento que hoy se ha ido perdiendo en favor del monocultivo o en favor de algunas explotaciones que tienen que ver básicamente, estrictamente con una sola actividad agropecuaria. Entonces ahí lo que estamos planteando básicamente es reducirla a los pequeños productores, que son la mayoría, y alentar directa e indirectamente la producción mixta, es decir, la chacra, con explotación agropecuaria y explotación ganadera, agrícola y ganadera, para favorecer claramente un cambio de paradigma productivo. Y después lo que estamos haciendo es grabar con un adicional al impuesto inmobiliario rural a aquellos grandes propietarios que tienen cuatro o más unidades económicas agrarias en distintos lugares de la provincia. ¿Qué es la unidad económica agraria? Bueno, es una fracción de tierra que en definitiva, de acuerdo a la ubicación y a la productividad de la misma, varía en su extensión, pero que es lo que se deduce o lo que se entiende, es una superficie mínima para poder desarrollar una actividad agropecuaria en la provincia de Santa Fe. Esta unidad económica agraria es variable de acuerdo a la zona. En el norte de la provincia de Santa Fe, donde la tierra es menos fértil, la unidad económica agraria son 2.500 hectáreas. En la zona núcleo, Venado Tuerto, para dar un ejemplo puntual, la unidad económica agraria son 120 hectáreas porque la productividad de la tierra es una totalmente distinta, mucho más fértil y mucho más valorada en términos inmobiliarios. Entonces, llevado el ejemplo que estamos proponiendo nosotros, una persona que produce actividad agrícola y ganadera en 2.500 hectáreas siendo propietario en el norte, va a reducir su impuesto inmobiliario en un 50%. Ahora, está contemplado, diputado, lo interrumpo porque es interesante esto último que decías. Está contemplado, por ejemplo, mucha metodología tiene que ver con el arrendar tierras, el arrendamiento que hoy en la provincia de Santa Fe, desde alguien que arrienda a lo mejor 160 hectáreas, hasta alguien que a lo mejor arrienda 3.000 hectáreas, y que varía mucho de acuerdo a la economía del momento y a las condiciones del mercado. A veces el que arrienda no tiene máquinas propias, entonces va a porcentaje de cosecha con el dueño del campo, si tiene suerte, si va a porcentaje de cosecha con el dueño del campo, con el que pone la máquina, a veces la economía es absolutamente distinta. Esto está contemplado también para pensarlo, porque si cambian las estructuras de negocios también pueden cambiar este tipo de cuestiones, que generalmente cuando hablamos de gente que arrienda, es gente que no tiene campo o arrienda pequeñas porciones de campo. Bueno, está claro que es una situación que además es un modelo de negocio que se ha ido reproduciendo en los últimos tiempos a pasos acelerados, pero no tenemos en este caso, en este proyecto, contemplar la situación de los arrién. Tenemos que contemplar la situación de los propietarios, que obviamente en el caso de que sean propietarios de grandes extensiones, podrán trasladar sobre el arrién del precio o viceversa el descuento. Pero sí es verdad que vamos a tener que rever también la situación de los arrendatarios, porque como decís vos, un pool de soja sin ser propietario de la tierra muchas veces arrienda a mil hectáreas de campo, desarrolla una actividad y no estaría grabada por este impuesto inmobiliario. Este impuesto inmobiliario o esta adicional va a ir sobre el propietario de la tierra, independientemente de la situación del arriendo que tenga sobre la misma. Lo que sí planteamos es, si tiene una sola unidad económica agraria y se dedica a la producción mixta, le vamos a reducir el 50%. Si tiene cuatro más, vamos a grabar con un adicional esa tierra. Según nuestros cálculos de los 19.500 productores que hay en la provincia de Santa Fe, si pudiéramos aplicar este adicional al impuesto inmobiliario, estaríamos hablando de unos 1.200 personas físicas o jurídicas que estarían en condiciones de abonar este adicional. Y lo más importante también es que este adicional viene a contribuir a un fondo que se llama Fondo Solidario de Desarrollo Agropecuario, que es básicamente tratar de que el dinero que sale de la ruralidad vuelva a la ruralidad con un porcentaje importante para obras de infraestructura, un 38,5% de lo que se recauda está destinado estrictamente a obras de infraestructura, caminos rurales, desagües, conectividad, obras de gas, obras de luz. Un 1,5% va a la actualización catastral permanente, porque yo creo que es un tema que además hay que abordar sistemáticamente para tener un Estado presente y controlando y fiscalizando realmente todas las operaciones que hay en términos inmobiliarios. Y el 30% o el 60% restante está dividido en dos 30%. Un 30% se distribuye entre municipios y comunas solidariamente en toda la provincia. Y lo más interesante es el 30% restante, que va destinado exclusivamente al fomento de actividades económicas en pueblos de hasta 1.500 habitantes, que son más o menos en la provincia unos 125, 130 pueblos, más o menos un tercio de los municipios y comunas de la provincia tiene menos de 1.500 habitantes. ¿Por qué queremos fomentar la actividad económica en estos pueblos? Básicamente porque entendemos que fomentar la actividad económica en un pueblo pequeño también es fomentar el arraigo. La idea de que un chico que nace en el pueblo pueda desarrollarse, crecer, es producir y vivir con las mismas condiciones que una persona que nace en la ciudad. Y aprovechando esta pandemia y aprovechando la interpelación que esta pandemia nos ha dado, me parece que estamos en condiciones de provincias como Santa Fe o Entre Ríos producir un proceso de migración inversa. Ya no del campo a la ciudad, como fue durante la primera mitad del siglo XX, sino posiblemente la ciudad al campo, tratando de generar comunidades más chicas que puedan convivir y amigarse con la actividad agropecuaria, pero que también tengan todas las condiciones para poder desarrollar actividad económica desde los pequeños lugares hacia las grandes urbes. Diputado, este proyecto de alguna manera tiene que ver con que el Estado Provincial en Santa Fe pueda recuperar parte de los ingresos y de los recursos para la gestión de la crisis en este contexto. ¿Qué pasó puntualmente con la recaudación en el mes de mayo en la provincia de Santa Fe? Bueno, todavía no están los datos oficiales, pero nosotros tenemos una caída sistemática desde principios de abril, que yo creo que durante este mes se va a profundizar. En abril la actividad ha caído entre el 20 y el 25%, en términos recaudatorios, y esa actividad se va a profundizar durante el mes de mayo. Todos somos conscientes de que la actividad que ha desarrollado el Estado en función de lo sanitario ha traído consecuencias claramente en términos económicos, fundamentalmente en los sectores de economía formal, que en muchos rubros o actividades están paralizados, y eso trae, consecuentemente, la falta de recaudación de tributos por parte de la provincia. Una situación no simpática para nosotros, pero que tiene que tratar de solucionarse con algunas alternativas. Como decías vos, esta alternativa busca de alguna u otra manera suplantar recursos que en el camino se van perdiendo por la caída de la actividad económica y, consecuentemente, por la caída de la recaudación. Me parece que todos somos conscientes de que tiene que haber plata para poder tener un sistema sanitario que dé respuestas, tiene que haber plata para que se puedan soportar las estructuras económicas más endebles, que tiene que haber plata para asistencia social. La discusión que siempre ha tenido la economía en el mundo, y en este momento se está discutiendo, es quién la pone. Entonces, ahí me parece, básicamente, que los países más desarrollados del mundo están planteando, lo han hecho siempre, pero lo están planteando nuevamente, un proceso distributivo en términos tributarios, haciendo que paguen más los que tienen más. En la Argentina es un caso muy particular, somos una especie de oxímoron, porque tenemos un capitalismo poco capitalista en términos tributarios. Los ingresos no vienen siempre de los sectores que más pueden, los ingresos a veces provienen de todos los sectores por igual, o en algunos casos, paradójicamente, de los sectores que menos pueden. Y me parece que eso hay que tratar de darlo vuelto a dar una discusión central que tiene que ver, básicamente, con cómo recomponer estructura tributaria más federal, que vuelvo a repetir, casi el 70% de los recursos que vienen a las provincias son de la Nación, y fundamentalmente también con recursos directos o impuestos directos que graban la riqueza y no distorsionan el proceso de la cadena de valores. Gracias, diputado, por este tiempo. Muy amable. Bueno, les mando un abrazo grande y gracias a ustedes. Hasta luego.